Y nos vamos al norte del país. En Chiclayo, padres de familia tomaron un centro educativo en rechazo a las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el director del plantel. Ellos demandan la salida de dicho funcionario. No encontraron mejor solución que tomar el colegio y paralizar las labores escolares. Un grupo de padres de familia del centro educativo 10224, Nicanor de la Fuente, decidió cerrar las puertas del colegio, encadenando las rejas a fin de denunciar actos de corrupción por parte de los profesores del centro educativo. Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional. Según estos padres de familia, el director Francisco Alvarado ha sido denunciado por malversación de fondos. Tras la toma del centro educativo 10224, ubicado en el Pueblo Joven, Ciudad de Dios, en la Galeta, San José, representantes de la UGEL Chiclayos se reunieron con el fiscal de turno y un grupo de padres de familia para abordar las quejas en contra del director. El Ministerio Público refirió que se iniciaría un proceso de investigación al director de dicho plantel y a un funcionario cercano. El fiscal de turno instó a los padres de familia a que levanten su medida de protesta, pues los únicos perjudicados son los alumnos quienes tuvieron que regresar a sus casas por la toma del colegio.